¡Hola chicas! Y bienvenidos a una vez más a mi canal. Por si ustedes aún no me conocen, yo soy Mar y estoy muy cómoda que es conmigo en un nuevo video. El día de hoy voy a llevarlas conmigo en un tipo vlog, pero va a ser de compras, ya saben. Vamos a ir al súper a comprar lo de la comida y aparte vamos a estar yendo por un juego del gordo. ¿Juego de qué es? De un Xbox 360. Es un juego, vamos a ir a recogerlo a otra ciudad y donde se los voy a llevar conmigo. Nada más les quería mostrar igual que mis alegrías. Ahorita les acabo de poner como un desparasitante. Se los voy a mostrar para que ustedes vean. Bien, es este de aquí. Como pueden ver, aquí dice bioparasitópico. Es un desparasitante que se les pone en todo lo que es el lomo y lo que es el pico. Ahorita ya están un poquito mojaditos por esto y pues es para que no tengan bichitos que son los sacaros que tienen los pajaritos. Entonces, pues sí, aquí está el canario fitch, dos gotitas y los periquitos australianos, que son los míos, son cuatro gotas. Aquí viene la tablita. Miren, chicas, se las muestro de este lado para que ustedes la vean mejor. Aquí viene periquito australiano, cuatro gotas. Y pues ya se los pusimos. Y aquí están mis niños, como pueden ver, arcoiris, ya saben, el que está en el columpio. Miren cómo está todo despeinado de que le pusimos ahí todo su desparasitante, ya vieron. Lula y nube, ahí atrás. Y sí, chicas, aquí están los gordos, ya los desparasitamos para que igual estén sanitos. Ahora sí, ya vámonos a las... Bueno, chicas, pues ya nos vamos. Voy a dejar la moto por el otro lado. Pero ya, ya entramos. Aquí están todos los datos. Aquí están todos los datos. Miren, chicas, acá... Miren, chicas, encontré estas linternas en 230. Están súper padres. Me gustaron los colores. De aquí andamos viendo... Bueno, el gordo anda buscando unas... Unos dados, creo que se le llaman, y unas matracas. Y yo aquí ando, pues, viendo. La verdad no sé mucho, pero, pues, aquí ando viendo. Todo lo que hay. Miren, aromatizantes, igual para lo que es lo del carro. Es auto zoom. Y aquí andamos, chicas. Yo me siento perdida porque yo no sé nada de esto. Miren, hay muchísimas cosas. Pero, pero, no les había contado. Pero es muy probable que tengamos carro. Sí, si Dios quiere, vamos a comprar un carrito. Es de segunda mano, o sea, de uso. Pero, está muy bien. Está en muy buenas condiciones. De hecho, hoy vamos a ver eso. Vamos a ir a ver el carrito. Y van a hacerle como... Los chequeos mecánicos. Esperemos y salga bien. Y si es así, pues, si Dios quiere, estaremos haciendo el trato hoy. Es que hoy el gordo quiso venir a ver, pues, varias cosas de carros. Porque anda muy emocionado. Y pues, igual, ¿no? Porque, pues... De cierta manera, vamos a tener otro vehículo para poder movernos. Él me dice que quiere que yo aprenda a manejar. Y pues, sí, la verdad sí me gustaría, chicas. Pero, pues, bueno. Aquí ando viendo por qué él anda preguntando y todo eso. Y yo ando aquí viendo las cositas que hay. No sé mucho, pero, pues... Igual él me va explicando luego de qué se trata. Que anda viendo lo de unas matracas, lo de unos dados y no sé qué tanto. Que es como para componer el carro y demás. Igual sirve para la moto, para componerla cuando se desmonta el motor y todo eso. A esto te lo sigo mostrando y a ver cuando vayamos al centro, les muestro, ¿va? ¿Qué papas te pediste? Un jalo, ¿vale? Y aquí ando se los anda comiendo. Yo me pedí unos chocoladitos amargos. ¡No llevamos un carro! ¿No llevamos un carro? ¡No! No llevamos un carro. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Quaker que igual se las estaba mostrando Es esta de aquí, salió en $42 Chicas, esta de aquí Es de 4.75 gramos Es Quaker y se supone Es la original, no es De la, que es precocida O instantánea Entonces pues siento que sale mejor Esa Y seguimos con el cereal Kellogg's Yo les digo cereal del gallo Es el que yo compro, me gusta muchísimo Y pues si chicas, salió en $33, ah miren salió Una oferta, porque yo lo había visto en $35 Salió en $33, gordo El del gallo Y ya de ahí seguimos Con las media crema, salieron en $13.40 Y un descuento De $4.90, aquí pueden verlo Ya que yo les había mostrado que estaba En promoción, $2.21.90 Aquí están las cremas Seguimos Con la leche al pura $23.50, nada más compré una Porque esa tengo reserva de leches Entonces nada más ocupábamos una Para salir a semana Entonces pues si chicas Seguimos Con la pierna Con muslo Está en $25 Aquí dice El precio unitario Pero como nada más fue una Nos salió En $10.80 Es esta de aquí Está bastante gordita Como pueden ver La verdad yo siento que está súper bien Y pues si La compré como para hacer un caldito Y salga bueno el mole Seguimos Con la lechuga romana Lechuga romana En $13.90 Como pueden ver Aquí está chicas Es esta De ahí El jitomate O tomate salader Es de $21.90 Pero salió en $8.21 Porque solamente compramos 3 Que son los que nos hacen falta Ahorita para hacer la comida Y seguimos Con el mole Neolingueño Especial Aquí está No enfoca bien Ahí está Que nos salió En $46.97 Pesos El mole Aquí abajito Viene la etiqueta Que son 610 kilogramos Gramos Y salió En $46.97 Pesos Vamos a probarlo A ver que tal está Les digo que de todos modos Yo compré chocolate Pues para endulzarlo un poquito Aquí está Y el Doc Chow $205 pesos Fue ese de por aquí Que les estaba mostrando Que han visto Que es el que le compro Últimamente a mis perritas Y este venía Con una promoción De dos sobres Como pueden ver aquí Siento que estuvo súper bien Y pues ya chicas En total Pues fue un total De $4.24 Como pueden ver ahí Aunque hubo un descuento De $4.90 Y nos salió En $420 Exactos Aquí está El rebaja Rebajado Usted ahorró $4.90 Y pues sí chicas Aparte de eso Me fueron a mi monedero $0.95 Y aquí está chicas Bueno chicas Estas fueron todas Las compras Por $420 pesos Fueron del Chedraui Aquí abajito En los comentarios Me pueden decir Si estuvieron bien Los precios Cómo los vieron ustedes Y sí chicas Les recuerdo Que fue de Chedraui Bueno chicas Eso fue todo El video del día de hoy Ya que es de compras Espero que se haya gustado muchísimo Si fue así Me pueden regalar un like Se pueden suscribir Y activar la campanita Aquí voy a dejar este video Pero voy a subir otro después Va a ser la continuación De que vamos a ir a comer A la casa de mi suegra Y vamos a hacer molito Entonces pues si quieren Pasar a verlo El vlog Aquí abito en la descripción Se los voy a dejar Y pues nada chicas Para que este video Se quede nada más en compras Ya que sé que algunas de ustedes Vienen a ver los videos por compras Entonces pues para que vean este video Y si alguien se ha interesado Empezar a ver el vlog O lo que resta del vlog Pues por ahí ya los espero ¿Vale chicas? Así es que muchísimas gracias Nos vemos en un próximo video Igual las quiero invitar A unirse al grupo de Facebook Que tengo Ahorita es nuevo Se están uniendo algunas chicas Y pues por ahí ya las espero Aquí les voy a poner la imagen Se llama Organízate el hogar Está muy chido Está muy padre Las dinámicas Así es que por ahí ya las invito Chicas Aquí abajito en la descripción Les dejo el link directo Para que vayan al grupo Y para que me sigan Igual en Instagram En Facebook Ya saben chicas Porque ya nos vemos El resto de la semana Y nos vemos en un próximo video Bye chicas Adiós ¡Gracias!